En el Centro de Emprendimiento de Calle San Pedro se realizó la ceremonia de firma del convenio entre la Municipalidad de Frutillari y el Fondo de Seguridad Pública para la recuperación de la Plaza de Pantanosa y el Skate Park de ese sector. La actividad fue encabezada por el alcalde Ramón Espinosa, quien manifestó su satisfacción por dicho proyecto, el cual fue solicitado por los jóvenes de la comuna que practican skate. Es una tarea compleja, entre comillas, porque cuando lo hicimos la primera vez hubo una falla en la forma de realizar el proyecto, que no hubo un nexo entre los técnicos del municipio y los jóvenes que practican skate. Por lo tanto, se construyó algo que pensábamos que estaba muy bien. En el momento de entregarlo, los jóvenes dijeron que hay errores importantes en torno a la infraestructura que se construyó. No sirve, hay sectores que son muy peligrosos para justamente practicarlo y quedó, por lo tanto, el proyecto en desuso. Nos comprometimos con ello que en algún momento íbamos a buscar los recursos para poder retomar el proyecto, ya que no es fácil retomar un proyecto que se había ya financiado a través de otras fuentes de financiamiento. Pero lo hicimos. Finalmente, a través del fondo de la Sociedad de Protección del Delito, que busca recuperar espacios públicos justamente para el uso de la comunidad, de los jóvenes y de todos los vecinos, logramos reinstalar este proyecto. Se re hizo completamente con el personal municipal nuevo que hemos contratado estos últimos años. Y este trabajo se hizo ahora con ellos, con los jóvenes, en terreno, revisando qué es lo que ellos requerían, qué es lo que había que modificar, qué es lo que había que agregar. Y eso, por lo tanto, nos da un proyecto mucho más integrado, un proyecto que recoge justamente sus inquietudes, sus necesidades. Por lo tanto, estamos seguros de que la Carcha Escaipal va a quedar de acuerdo, digamos, justamente a lo que ellos aspiraban. Esta recuperación de espacio habla de la necesidad de tener ocupados a nuestros jóvenes y que no anden deambulando y sin nada que hacer. Yo creo que eso habla de la visión que se tiene en cuanto a la prevención y logro. Este era un lugar donde se nos habían presentado problemáticas delincuenciales, existía droga, existe todavía alcoholismo. Entonces, para nosotros, esta inversión, esta recuperación, en la cual los jóvenes van a poder utilizar este espacio, es muy valedera. Estuvimos varias veces con ellos en el terreno, viendo la situación, porque la cancha no quedó buena, no quedó buena. Pero hoy día, con la infraestructura que se va a hacer nueva, va a quedar excelente. Yo también quiero felicitar a Fernanda de ese plan, porque realmente ella hizo el proyecto. Y realmente uno a veces no ve a las personas, pero estas personas están todos los días en la oficina haciendo este proyecto y esto salió. Así es, nos tocó acompañar este proceso desde un comienzo. Desde el primer mejoramiento de la cancha Skate Park, junto a los jóvenes, manifestamos al municipio algunas inquietudes respecto al primer diseño y participamos de las siguientes reuniones de vinculación comunitaria. Y bueno, estamos contentos porque la manera de trabajar es justamente cuando uno tiene diferencias con algún profesional, con el equipo municipal, manifestarlas en las instancias donde corresponde y encontrar soluciones. En eso consiste el rol de un concejal, yo he tratado de hacerlo, lo hicimos así con los jóvenes de Skate Park, también lo hicimos con los jóvenes que practican tenis, entre otros deportes, allí en la multicancha. Y por eso tenemos la satisfacción de haber hecho un trabajo silencioso durante estos años para este logro que, impulsado por el alcalde y diseñado por la oficina municipal de proyectos, se concreta esta mañana con la firma de convenio. Efectivamente, bueno, este es el trabajo que la oficina de seguridad pública de acá, de Frutillar, es lo que busca realizar. La recuperación de espacios públicos, todo lo que es la prevención situacional. Esto es lo que nosotros queremos, esto es lo que nos ayuda para poder disminuir la sensación de temor y poder incorporar a los jóvenes a toda esta tarea y labor que es la prevención de la seguridad. Acá queremos que todos participen, vamos a crear diferentes talleres dentro de la participación para los jóvenes, ya sea de droga, de seguridad y toda esta actividad programática que ayudan a alejar a los jóvenes de la droga. Así que nosotros como oficina estamos súper contentos, como municipio también, de que todas estas obras se están por fin concretando. Así que hoy día yo me siento feliz por la recuperación, sobre todo del espacio, que se veía tan feo, ¿no es cierto?, en nuestra población. Y como bien decía el señor alcalde, yo le había manifestado que los vecinos ya, en más de una ocasión, habían puesto eso de que la iluminación ahí era demasiado mala. No hay luz, no hay luminaria. Así que con esto yo creo que los vecinos deben estar felices cuando lo sepan y vamos a seguir trabajando con los jóvenes, sobre todo para el espacio físico que ellos necesitan para reunirse. Sí, claramente nosotros hace años que venimos luchando por este skatepark, pero en el 2012, en el 2013 empezaron como a planificar. Y después en el 2014 lo construyeron, pero lo construyeron mal, lo construyeron mal. Y después íbamos al skatepark para andar así, pero como que no sirvía. No sirvía así porque los obstáculos eran muy grandes. Y casi siempre, no sé, pues llegaban añitos chiquititos y de repente pasaban accidentes por la magnitud de la rampa. Y tampoco como yo participo así en el campeonato igual, como que no me hallaba así en el skatepark. No me gustaba, no se adaptaba a mis trucos, nada. Así que el skatepark empezó a quedar abandonado. Empezó a ir nadie en el skatepark y se llenó de delincuencia, se llenó de, no sé, chicos alcohólicos. Se llenaba de piedras, de botellas y siempre lo pasaba sucio. ¿Qué te parece que ahora se vaya a reconstruir prácticamente este espacio y recuperar espacios aledaños por la plaza, la multicancha que hay en el lugar? Me parece bien, me parece bien porque para los niños, para la familia, para todo en general, para toda la gente le sirve eso. Para los jóvenes, nosotros estamos felices con el proyecto porque podemos practicar nuestro deporte, nos estamos metidos en la delincuencia, somos cabros que trabajamos, siempre estamos entre nosotros, compartimos, nunca estamos metidos en problemas. Y eso es lo fundamental, yo creo, para hoy en día a los jóvenes. Bueno, lo principal es que se recupera el skatepark, se mejora lo existente y se amplía también, se hacen nuevas pistas de aceleración, se cambian barandas, según lo que los chicos lo solicitaron, se suaviza la pendiente del módulo central y a su vez también se mejora todo lo que es la multicancha, un nuevo radier con cierros perimetrales, todo lo que es iluminación de la cancha, más equipamiento y también se suma el mejoramiento de las veredas que existen, el mobiliario urbano y basureros, que hoy día no tiene el espacio. Y lo más importante también que se consideran 12 faroles LED para mejorar el tema de la iluminación del sector. Eso principalmente es el proyecto en materia constructiva. El municipio de Frutillar, a través de su Secretaría Comunal de Planificación, Secplan, presentó un proyecto al Fondo Nacional de Seguridad Pública, el cual fue aprobado por la suma de 40 millones de pesos.